Creo que esto está enmarcado, la decisión del Intendente, la iniciativa que acaba de tomar en el marco nacional, provincial y de la profunda preocupación que tenemos frente a un flagelo que es mundial. Por eso el Intendente nos ha convocado todos. Creo que hay que poner en valor no solamente los concejales del oficialismo, funcionarios, sino también de la oposición. Este es un problema que hay que afrontarlo con todas las fuerzas políticas, ponernos de acuerdo y construir consenso sobre cuáles son las mejores políticas para prevenir por sobre todas las cosas. Estamos en un estadio de contención del virus y me parece que estas medidas apuntan fundamentalmente a concientizar a la población. Primero, valorar el gesto del Intendente de habernos convocado no solamente a los presidentes de los distintos bloques, sino también a los representantes de los gremios y de los sindicatos para, ante presencia de su gabinete municipal, poder sacarnos todas las dudas vinculadas a este azueto que va a declarar administrativo en el municipio para las próximas dos semanas en línea con la decisión del presidente de la Nación. La cuestión de disminuir la circulación y el contacto de toda la gente, creo que es acertado. Y bueno, veremos en estos 15 días cómo evoluciona. La idea obviamente es aplanar esa curva de infectado para no saturar el sistema sanitario de nuestra ciudad y de la provincia de Entre Ríos. De nuevo, recalcar el gesto del Intendente de convocar a todas las partes interesadas, porque traemos de alguna manera las dudas, no solamente de los empleados del municipio, sino de los vecinos de la ciudad. Creo que ha sido satisfactorio que el señor Intendente nos haya convocado para que nosotros podamos participar y dar opiniones desde nuestro lugar sobre lo que está sucediendo. Creo que es una situación muy grave, tenemos que tomar conciencia, debemos trabajar en conjunto para que esto resulte, si no, no vamos a ver en un problema que quizás por ahí no tengamos la infraestructura suficiente como para solucionar estas cosas. Como se dice, la unión hace la fuerza. Esto es un buen ejemplo de decir que estamos todos preocupados y que estamos todos encaminados y poder resguardarnos entre todos la salud. Aquellas guardias mínimas que se van a desarrollar durante este tiempo, que es hasta el 31 de marzo, deberán garantizar todas las medidas de higiene, de seguridad, la cual el presidente municipal, bueno, ha dicho que lo van a tener, van a contar con todos los elementos necesarios, aquellos trabajadores que, bueno, debido a la tarea que realizan, a la limpieza de la ciudad, bueno, el tema del agua, los servicios esenciales, estarán garantizadas y con todo lo que se necesita para la higiene y la seguridad de los trabajadores y trabajadoras. Viendo el protocolo a nivel nacional, queremos adherir a esa medida, tener una guardia mínima, como hizo el intendente, llamar a un receso administrativo sanitario, creemos que es fundamental por el momento que estamos pasando, acompañamos la medida, estamos de acuerdo, sabiendo que, bueno, vamos a garantizar guardia mínima de servicios esenciales, guardias maternales, en todo el árbitro municipal, garantizando guardia mínima.